¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a estar jugando Universal Track Simulator y vamos a ver qué tal, mira, te quiero decir un par de cositas que batallé bastante para conseguirlas son este trailercito de DHL, oh perro, voy a andar entregando los paquetes, me van a decir, ¿trabajas en paquetería? ¿no? y este paquetote, así me van a decir, entonces, y ese camioncito, mira, te vienes por acá, digo, por si acaso lo llegas a jugar porque si está un poquito complicado conseguirlo, o sea, está medio revoltoso la verdad mira, te vienes aquí a este lugarcito, al principio solo tienes 10 mil dólares, entonces no completas aquí no te aparecen estas misiones, te tienes que ir acá al menú y luego te vas a donde dice garaje y este es el único garaje que tienes pues gratis, como quien dice, libre y aquí, mira, este lo vamos a devolver, ok, lo devolvemos y aquí también devolvemos la caja aquí tú no vas a tener nada, pero si intentas comprar un trailer de estos a ver, déjame, intento comprar uno, no, vehículos por chasse, showroom tengo que ir al showroom, mira, vamos al showroom, ahí, espera mira, si te fijas ya no aparecen los trabajos, entonces hay que meternos al showroom y el showroom está en... ¿dónde rayos está el showroom? se me olvidó, ah, aquí está el showroom abajo entonces mira, aquí este cuesta 110 mil, este cuesta 180 mil, 175 mil y nosotros empezamos con 10 mil, entonces pues obviamente no completamos aquí hay camiones usados, pero tampoco los completas pero están estos que... ah, mira, aquí hay diferentes ejes 6x4, ¡ah, la bestia! esos están bien chidos 8x4, ¡hijo tu pin, Floyd! esos están bien matones son como para cargas bien pesadotas, bueno, y tú te vas aquí a los que dicen le hace, estos que dicen le hace, como quien dice, te los prestan entonces yo por ejemplo voy a sacar este rojito, mira le hace, Simón, vamos a le hacearlo y luego, acá en una caja, estas también es lo mismo estas te las venden, estas te las venden y estas te las prestan, entonces yo por ejemplo voy a agarrar esa está más pequeñita, esta buena, esa cajita no, pero vamos a agarrar la cajona loca uh, vamos a agarrar la de edfx, la de dul, pensé que era de HL pero es dul, ok, agarramos esa y ahora sí, ya nos podemos salir de acá esos son los camiones prestados que tenemos y ahora sí ya podemos tomar los trabajos entonces yo por ejemplo voy a tomar este de alimentos dice que son 15 toneladas, 92 kilómetros y me van a pagar 10 mil pavos eh, ¿cuál estará bueno? 154 kilómetros, ¡ah, la bestia! 170 kilómetros, 280, no manches, estos están bien bañadísimos yo bueno, yo voy a agarrar el más cortito el de 92 kilómetros, take job, confirmar y listo, ahora sí, ya estamos vamos a acá al tráiler y agarrar la caja, mira oh, me cambiaron el orden aquí vamos a agarrar este tráiler digo, por si acaso lo llevas a jugar pues es lo que hay que hacer bueno, vamos a prender el camión hay que acelerar, ah, no, hay que ponerlo primero en primerita las luces luces y pito combina o qué hay que agarrar la caja ay, creo que me fui chueco ya, eh neutraliamos, reversiamos ay, ay, me estoy yendo al revés para el otro lado, es para el otro lado, es para el otro lado compadre, es para el otro lado ahí vamos bien, ahí vamos bien creo que ahí derecho debería de capear a ver, deja hecho al otro espejo sí, ahí lo tengo bien, ahí lo tengo bien ahí voy, ahí voy bien ahí debería de estar bien, según yo ay, me equivoqué, me equivoqué me equivoqué, me equivoqué eh, ¿por qué pito? ¿por qué pito? no quiero pintar ah, es que le estoy picando al medio del volante y ese es el pito ya no vayas para adelante ya tienes que ir de reversa, talado ahí está no hombre, ¿sabes qué? estoy valiendo chorizo espérate, deja cambio la cámara ah, mira, esta era buena esta cámara era buena, eh uy, nomás con esta me voy a quedar sordo hay que bajarle el volumen ahí, con esta, con esta venga, venga, con esta lo ganchamos no es la manera más óptima de ganchar un camión claro que no, pero pero puede que nos funcione hay que darle para adelante frenamos para atrás para adelante ya casi, ya casi, ya casi para atrás venga, 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 venga ahí estamos, ganchamos listo, estamos listos estamos listos ay, me equivoqué eh, ¿cómo saco las? ah, ok cambiamos de cámara hay que darle para adelante ahora sí esta cámara es ok, es la cámara libre tenemos la cámara ahí interior ahí como para espejear esa es de arriba y pues la que más me gusta a mí es esta mira, tiene un efecto de desenfoque se lo puedes desactivar sin problemas vamos a prender mi direccional creo que tengo que agarrar la caja para ir a cargarla todavía no voy a a comenzar el recorrido es aquí a donde tenemos que entrar deja que le abra el menso ah, la bestia, choqué ok, ok, ya con eso con eso, con eso ahí hay un señor no creo que lo pueda arrollar lo iba a intentar pero no creo que pueda oh, mira tenemos las luces de cabina por acá a ver, espérate ¿qué es esto? no sé qué es eso creo que este es el acelerador automático las luces acá tengo las luces luces altas y este es como un luzazo a ver prenderlas de arriba ¿o qué? ¿cómo le hace para iluminar tanto? no tengo ni idea estos son como las diurnas la sirena no tiene y esta es la luz de la cabina ah, mira es la luz de la cabinita mira, ahí está a ver, vamos a cambiar a primera persona lucecita de cabina a perro ¿esto qué es? ah, el tablero mira ojo, el tablero ahorita en la pasada que jugué tenía uno que era what? ¿puedo bajar las ventanas? oh, puedo bajar las ventanas uy, el ruido el sonido, el sonido mira a perro esto está chido a ver esto para qué sirve y esto no tengo idea y esto TCS ABS hombre, yo voy a desactivar las asistencias a mí las asistencias me valen puro chorizo ok, hay que estacionar ahí la caja para cargar el material vamos a cambiar la cámara así ok, así lo tenemos así lo tenemos aquí es a donde tenemos que llegar para hacer la carga creo park perfectly select end task here park perfect así mero lo ha de encargo ahí está cargándome la mercancía échale, échale viejo échale lo ha de encargo órale perro echa los paquetes ahí está listo, estamos cargados vámonos reci ahora sí ¿cuál será la salida esta de acá? vamos a zumbarle la chancla ahora sí hoy como 30 mil cambios en un solo en un ratito mira, yo como soy hardcore eh, ábrele, ábrele ábrele no hombre, Manuel te dije que le abras hijo de tu pinfloy maldita sea Manuel siempre es lo mismo contigo mira, yo voy a tomar este camino porque solo los mensos van y toman el retorno aquí los cracks los hackers como yo nos rifamos por acá nos rifamos el pellejo por aquí bien machín hay que soltarle la chancla esto será el acelerador automático ah, sí, sí, sí es el acelerador automático oh, está perfecto pero hay que subirle más hay que subirle más para que acelere bien macizo ahi mero, ahi mero eh, pícale eh, ¿qué pasa? ahi mero, ahi mero ¿sabes? una cosa que no me una cosa que no me convence espérate, espérate solo los mensos van a tomar la glorieta yo me voy a meter por aquí aguas baboso quítate baboso pues supín floy lo saqué del camino a ese menso quítate baboso ahí está ya lo saqué del camino ¿pa' qué me hace enfadar? la neta ¿pa' qué me hace enfadar? déjame ahora reverseo por aquí chú 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 con su pin floy me voy a quedar sordo me voy a quedar sordo ahí mero, ahí mero, ahí mero ahora sí, ahora sí suéltale la chancla machín quítate esto aquí vamos, aquí vamos al 100 aguas baboso ¿sabes? lo único que no me gusta es el ay, a la bestia el desenfoque de a la distancia ese sí no me gusta creo que se le puede desactivar mira settings graphics screen resolution grass shadows creo que hay una sección de efectos FPS counter grass shadow camp distance shadows screen resolution shadows distance ¿será este shadows distance? no no no, ah, efectos efectos aquí mira ese bloom bloom se lo vamos a apagar depth of field se lo vamos a apagar close y sabe close ahí está, mira ándale sí, ¿sabes? es que como que ese ese efectillo como que no me gustaba a mí ese de que a la distancia no se ve ay, mira hasta se ve más bonito siento ¿qué está pasando, hombre? pues estoy inmenso ¿qué? parece que no sabe manejar a ver ya se ve más bonito sí, mira ya se ve más bonito ándale es que ahorita se veía medio medio chaqueto la verdad vamos a cambiar de cámara a la ándale esta mera hay que quitar esto de aquí y enderezamos la ay, 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 ay choqué, choqué no, valió que eso ahora, ahora hay que escapar ahora tenemos que escapar ok, aquí aquí lo tengo aquí lo tengo venga, venga, venga todo bien no pasa nada oh, como que estoy atorado con algo estoy atorado con algo y no sé con qué es bueno, hay que darle para allá hay que darle para allá no, hay que sacar la vuelta a este menso aquí le damos la vuelta machín déjame le pito se la rayo por menso para qué se anda atravesando y ahora sí vámonos recio hay que prender las luces del tablero a ver cuáles son las del tablero ah, estas son las del tablero y las luces no puedo prender las luces ay, ay, ay voy a chocar de nuevo endereza qué te pasa baboso hasta parece que no sabes manejar menso acá me volteo para enfrente a ver las luces ándale esas están buenas pero no se quedan prendidas prenden otras que están más chafas uh, se me está calentando el camión qué pasa se me está calentando el camión para qué será esto no tengo ni idea no sé ni a qué le estoy moviendo la neta pero déjame le bajo la ventana porque me dio calor ah, de hecho traía la ventana abajo quítate inepto anda la bestia no baboso bueno amigos ¿saben qué? ah, vacas espérate ahí vacas yo por aquí voy a dejar este gameplay espero que lo hayan disfrutado si les gustó pueden dejar un like si no les gustó dislike amigos nos vemos en la siguiente cuídense chido guan la vimos ánimo bye no ya se me descompuso el motor las luces ya no sirven se me descompuso el motor las luces ya va caliente el camión y y ya trae el motor ahí el checa el motor prendido valió puro chorizo anda aquí suelta la chancla tú síguele soltando la chancla no hombre ya va bien caliente el camión creo que el botoncito al que le dejé picado era de ese pa' qué servirá quién sabe quién sabe pero ya valí que eso porque aquí no me voy a poder brincar bueno amigos ahora sí chido guan la vimos ánimo bye se me apagó se me apagó el camión va echando oh ya como lo traigo no hombre no te pases espérate déjame bajo a ver cómo me puedo bajar del camión ah hubiera soltado eh tengo radio mira oh puedes poner tus propias rolas esto para una foto no hombre ya valió queso a ver déjame bajo del camión hombre valió chorizo nos accidentamos banda no no mi camión se lo cargó el payaso ya no prende mira oh monica bueno amigos ahora sí chido guan la vimos ánimo bye